y ganadería, adjunto al proyecto de resolución y firmas de respaldo en la seguridad de ser atendida favorablemente con mi solicitud, me suscribo de la señora Presidenta expresándole mi agradecimiento. Atentamente, Verónica Guevara Villacrés, asambleísta por Guayas, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Tiene la palabra la asambleísta Verónica Guevara. Gracias, señora Presidenta, colegas legisladores. El agroecuatoriano realmente está atravesando momentos muy duros. El sector arrocero, el sector lechero, el sector maicero, estamos atravesando un mes de sequía y no tenemos políticas públicas que defiendan al sector más vulnerable que tiene la patria. Es nuestra obligación y responsabilidad trabajar de manera diáfana, desinteresada, de forma genérica, a favor de este sector el cual pone los alimentos sin excepción en la mesa de todos los ecuatorianos, incluidos de nosotros los legisladores, porque no creo que ninguno de los legisladores o de las personas o de los ciudadanos conscientes importan todos sus alimentos. El día de hoy he presentado una petición de cambio del orden del día con el objeto de que se apruebe la comparecencia de varias autoridades para que expliquen desde el ámbito de sus competencias las soluciones a los problemas que hoy aquejan al sector base de la economía nacional, al cual hay que incentivarlo con medidas a favor, con soluciones para mejorar sus condiciones de vida y que ellos con el mismo ahínco sigan produciendo y sigan trabajando y poniendo alimentos en nuestras mesas. Desde mi punto de vista y tal como he plasmado en un proyecto de ley que presenté en la Asamblea Nacional, considero que las franjas de precios tendrían validez y serían efectivas siempre y cuando antes se analice los costos de producción de cada uno de los productos que se va a fijar. El precio mínimo de sustentación de arroz era de 35.50. Aquí quiero hacer una acotación, compañeros asambleístas. Sé que la Comisión de Fiscalización ha enviado ya una convocatoria para que comparezca, pero el ministro subrogante, no el ministro de Agricultura, quien tiene que venir a responder por lo que está sucediendo. También deben conocer que hace dos meses presenté en la Comisión de Soberanía Alimentaria la comparecencia de varias autoridades cuando inició el problema del arroz. Lastimosamente desde la presidencia de la Comisión no hubo esta convocatoria. Decirles que continúan los paros, que es de conocimiento público, ustedes ven por las noticias lo que está sucediendo, pero quiero aquí hacer énfasis en lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando a nuestros agricultores les pagan menos de 23 dólares por saca de 240 libras, el costo de producción del mismo alcanza entre 28 y 29 dólares. Esto en cualquier lugar del mundo lleva a cerrar un negocio. Y aún más cuando el economista, ministro de Agricultura y Ganadería, fija una franja de entre 35, 50 y 32, 50 dólares mediante acuerdo 047. Por favor, tomar atención. Si un productor vende su arroz en 32, 50 y su costo de producción por saca de 200 libras, pierden el precio y pierden el peso. Es de 29, 80, le quedan 2 dólares 70. Esto por 50 sacas por hectárea son 135 dólares. Si a eso multiplicamos 5 hectáreas promedio... Ha concluido su tiempo, señora asambleísta. ¿Perdón? Ha concluido su tiempo para que vaya cerrando su intervención, por favor. Sí, gracias señora Presidenta. Estamos hablando de que en cuatro meses un pequeño arrocero no recibe ni siquiera el sueldo básico unificado. Convencida estoy, compañeros, de que leen las noticias, de que ven lo que está sucediendo, de que conocen lo que está pasando en el sector agropecuario y que es necesario que sea el mismo ministro quien venga a respondernos y no enviar delegados para que nos digan qué es lo que están haciendo y cuáles son las medidas que están tomando. Yo estoy convencida que ninguno de los asambleístas va a darle la espalda al sector agropecuario porque no existen ciudadanos ni de primera ni de segunda. Y los agricultores son de primera. Así que les pido, por favor, el apoyo para este cambio del orden del día. Muchísimas gracias. ¿Tiene apoyo la moción presentada por la asambleísta Verónica Guevara? Tome votación, señora secretaria. Sí, señora Presidenta. Señores y señores asambleístas, por favor, registrasen sus jurulas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 Gracias.